UNITEC, Laureate International Universities, presentan unos pequeños minutos, unos pocos minutos, para que sean cada uno de ustedes los que nos presenten a sus empresas. Por favor, el ingeniero Flores nos introduce a su empresa. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muy honrado de estar con ustedes aquí esta mañana. Yo creo que es un acto sumamente valioso desde el punto de vista de la formación de ustedes en camino a llegar a ser los profesionales de excelencia que este país necesita. Bueno, hablarles un poquito en términos de lo que es nuestra empresa. Como ustedes saben, Tigo es una empresa bastante bien establecida dentro del país, que hoy estamos divididos en cuatro unidades de negocio. Manejamos la unidad de negocio móvil, que de repente es la que es más conocida por todos ustedes, que fundamentalmente se encarga de proveer soluciones de conectividad de telefonía móvil y servicios de valor agregado. Tenemos la unidad corporativa que se encarga de darle al segmento corporativo conectividad IP, enlaces como se llama, Clear Channel y de otra naturaleza, para poder atender justamente las necesidades de ese segmento corporativo que requiere algún tipo de atención distinta, comparada con el segmento masivo como tal. Tenemos la unidad de negocio de Home, Tigo Home, que básicamente provee servicios de televisión por cable y otros servicios de valor agregado sobre esa plataforma tecnológica. Y la unidad de servicios financieros móviles, que da servicios de transferencias de dinero, entre otras. Seguramente lo han logrado ver por ahí, por la publicidad. Y bueno, evidentemente somos fundamentalmente una empresa que sobre una red o una infraestructura de telecomunicaciones apuntamos a dar servicios diferenciados, servicios de valor agregado para, digamos, satisfacer las necesidades de los distintos tipos de clientes que podemos tener. Muchas gracias. Quizás un poquito solo la empresa madre, Millicom, operaciones y ampliar. De acuerdo. Digamos que la composición accionaria de Tigo Honduras está con participación de inversionistas locales, como también con participación de Millicom, que es la casa matriz, que es el cual en Luxemburgo y tiene operaciones en alrededor de 16 países a lo largo de todo el mundo. Particularmente en América Latina estamos en seis países, El Salvador, Guatemala y Honduras en Centroamérica. Estamos en Colombia, estamos en Bolivia y en Haguay. Y fundamentalmente en todos estos países estamos ofreciendo el mismo portafolio de productos y servicios en los cuatro unidades de negocios que les mencioné anteriormente. Muchas gracias. Por favor, el ingeniero Argueta, nos presenta a su compañía. Muy buenos días, jóvenes. Es un placer también para mí estar aquí el día de hoy tratando de aportar algo con lo que conocemos. Vengo de la empresa Columbus Network. Columbus Network es una empresa orientada a la transmisión de datos, telefonía, internet y tenemos presencia a nivel regional brindando conectividad en todas las Américas. En el Caribe, Norteamérica, a través del cable submarino Maya y Arcos, con propiedad de Arcos 2. Básicamente Columbus es recién en Honduras, tiene un año de operación más o menos, porque adquirió la empresa Multidata, la cual ya tenía un tiempo más operando aquí en Honduras. El enfoque es al mercado corporativo. Nosotros tenemos servicios masivos, pero muy poco. Nosotros nos damos más clientes a nivel banca, industria y corporativo. Nuestra oficina principal se encuentra en Miami. Tenemos presencia operativa en México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y todo el Caribe. En el Caribe existe una empresa, que es parte del grupo, que da el servicio de televisión por cable. Es la empresa Flow y está interconectado por el cable submarino, a la red cuadro que queda en Miami. Tenemos una configuración en Anio, a través de la fibra óptica, con diferentes data centers. El principal está en North Miami, tenemos otra replicación en Curacao. La empresa más o menos son de 500 empleados. La parte operativa, que es la que me corresponde a mí en Honduras, somos alrededor de 70 empleados. Tenemos diferentes áreas. El área de transmisión, que es el que se encarga, como su nombre lo dice, de la parte de transporte. El área de interconectividad, que es la parte de redes. En la parte del suicheo y todo la parte de enrutamientos. El área de monitoreo, que es el área de NOC, que es la que supervisa y está visualizando todos los eventos y todos los servicios de la red. El área de soporte al cliente, que es la que da, como su nombre lo dice, el soporte a los diferentes clientes. Tenemos también el área de implementación, que es el área que hace los nuevos servicios. Tenemos una nueva área, que no hemos explotado mucho en el mercado, que es el área de telefonía. Ya tenemos nuestro propio soft switch aquí en Honduras, para poderlo implementar y operar a partir de este año. Básicamente, en términos generales, esa es la empresa Columbus Network en Honduras, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, ingeniero Hergata. Ingeniero Sánchez, por favor. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación, Ramón. Muy honrado de estar nuevamente con ustedes. Ellos me la pusieron fácil, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Les vendo a ellos. Bueno, más o menos. Vamos a detallar un poco más la cosa. Bueno, nosotros somos proveedores de soluciones para proveedores de servicios, como son Columbus y Tigo. De hecho, hemos trabajado con ambos en algunos diferentes países. Y bueno, pues ya ellos escribieron todas las áreas de negocio y nosotros también hacemos eso. Las divisiones que tenemos, nosotros nos enfocamos más en una división por tecnologías. O sea, por la tecnología específicamente un poco más cruda. Especialización en switching routing, especialización en seguridad y especialización en aplicaciones. En aplicaciones siempre orientadas al negocio y a proveer soluciones para que los operadores de servicio puedan, pues, enfocarse en su negocio y, pues, generar esos productos de labor agregado que mencionaba. Así es, hace un momento. Entonces, nosotros, pues, les proveemos en algunos de los equipos que facilitan la infraestructura de esto. Adicional a eso, nosotros, como CLA, tenemos operaciones en 14 países de América Latina. En la parte específica que veo yo, es todo el área de servicios profesionales en todos los países de América Latina. Es decir, todos los proyectos que tienen que ver con servicios, pues, los ve mi equipo. Y a través de eso, pues, garantizamos ejecutarlos con excelencia y cumplir con las expectativas del cliente. Que no son pequeños. Bueno, pues, eso es lo que hacemos nosotros. Una empresa de proveedor de soluciones. De soluciones de infraestructura. Y las soluciones consisten tanto en la proveeduría del hardware, del software, y también en el proveer los servicios para que ese equipo que nosotros vendemos, pues, sea satisfactoriamente instalado y que cumpla con las expectativas de nuestros clientes. Muchas gracias, Ingeniero Sánchez. El ingeniero Argueta nos habló de las diferentes áreas en las cuales se incorporan los ingenieros de telecomunicaciones. Quisiera dar la oportunidad al ingeniero Flores para que, por favor, dentro de su gran área, nos especifique y nos detalle un poco más sobre las áreas de trabajo en las cuales puedan entrar los ingenieros. Porque sé que tiene, además de telecomunicaciones, otras. Y específicamente, posteriormente, los ingenieros en telecomunicaciones. De acuerdo. Como habíamos introducido Ramón hace algún momento, particularmente yo estoy a cargo en este momento del área de tecnología de la compañía, como un todo. Lo cual supone, digamos, el concepto típico, tradicional que tenemos del IT, o de la tecnología de la información. Y también la parte de telecomunicaciones propiamente dicha. Sin embargo, muchos, soy seguro, muchos de ustedes han escuchado hablar de conceptos como el concepto de convergencia. Convergencia de las tecnologías de la información en las comunicaciones, tal cual. De hecho, el concepto de TICS está bastante bien afincado dentro de la industria. Y digamos que ese concepto está bastante bien reflejado dentro de la estructura organizativa nuestra. Ya no tenemos más un departamento de telecomunicaciones, de tecnología en telecomunicaciones, y un departamento de tecnología en sistemas de información. Sino que lo que tenemos es una estructura convergente, si le queremos ver así. Porque, en principio, lo que hacemos es administrar la tecnología de la compañía, y una tecnología que tiene un propósito muy específico, brindar servicios de cara a un consumidor final, y también de cara a un consumidor interno, o a un cliente interno dentro de la organización. En concreto, la forma en la cual nosotros nos organizamos, está pensada fundamentalmente en a qué cliente atiendo. Eso supone para nosotros, pues, digamos, no tener una estructura funcional con gente que sabe hacer esto, particularmente que es distinto de algo que hace alguien más que está en la organización de a la par. Sino que lo que tenemos es gente que, digamos, sabe de distintas áreas de competencia, y que atiende a clientes específicos. Luego, nosotros tenemos opción de incorporación, tanto para ingenieros en telecomunicaciones, tal cual, como también para ingenieros en procesos, como para ingenieros en temas de tecnología de la información, propiamente dicha, entre otras cosas. Luego, yendo particularmente al tema de los ingenieros en telecomunicaciones, donde pueden ingresar dentro de nuestra organización, tenemos varias áreas, ¿verdad? Desde aspectos operativos, que típicamente es como la puerta de entrada, donde básicamente un ingeniero recién graduado de la universidad va, y en aras de conseguir la experiencia necesaria para ir creciendo profesionalmente, empezamos en áreas de tipo operativo, ¿verdad? Esto supone áreas como, por ejemplo, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión, microondas, por ejemplo, sistemas de transmisión basados en fibra óptica, sistemas de gestión de distintas plataformas, por ejemplo, en concreto en centros de monitoreo, de hecho eso para nosotros, el NOC, es como que la escuela, ¿sí? A partir de la cual se va desarrollando mucho de la carrera de la gente que logra entrar en nuestra organización. Por un lado, eso sería como la puerta de entrada. Más allá de eso, tenemos ya otros perfiles, o sea, en la medida que la gente va progresando dentro de la organización, va entrando áreas como la de planificación, que requiere típicamente algún nivel de experiencia y de competencias más desarrollados que la mera actividad operativa. Y tenemos también áreas relevantes como gestión de la calidad, ¿sí? Entendida la calidad, no solamente como el tema de la calidad a nivel de la red de acceso radio, que de repente es el concepto más afincado dentro de la industria, para efectos de compañías de telefonía móvil, sino que la visión nuestra es la gestión de la calidad en un sentido integral. Nosotros mencionaba que parte de la aspiración y la estrategia de la compañía es tener un portafolio de productos amplio, lo cual supone un reto adicional para nosotros en el área de tecnología, porque tenemos que garantizar no solamente que la red a nivel de acceso radio esté bien, es decir, que no se caigan las llamadas, que cuando yo intento hacer una llamada pueda hacerlo, sino que también tenemos que garantizar la calidad a nivel de cada uno de los distintos productos y servicios que la empresa comercializa. Lo cual, de nuevo, abre un abanico de posibilidades grande para todos ustedes que están aspirando a ingresar a un mercado laboral como el que nos ofrece nuestro país. Muchas gracias. Y quisiera preguntar al ingeniero Sánchez. ¿Aspectos más tecnológicos de especialización en los cuales tiene experiencia que deben necesitar los ingenieros que se están incorporando a su compañía? Bueno, pues normalmente los ingenieros que se incorporan a la compañía, en primer lugar hay de todo, hay de las áreas de tecnologías de información, pues de ingenieros en telecomunicaciones, como tenemos en diversos países hay diferentes sabores, hay de hecho mecatrónicos trabajan conmigo ahora, no sé si por falta de chance o qué, pero la escasez de mecatrónica en nuestros países en algunos casos, pero bueno, el hecho es que también trabajan y son muy buenos. Tengo un psicólogo trabajando conmigo y un par de médicos en Sudamérica, pero que son gente que busca de los principales, y yo lo que creo realmente cuando personalmente me encargo de revisar quiénes son los candidatos en los diferentes países, porque es fundamental no sólo la cuestión de actitud, también son como los talentos que tiene la persona, que esté haciendo lo que le gusta, o sea, descubrir que cada persona esté en el lugar que haga algo que se divierta, se podría decir así, aunque es algo muy responsable, pero una de las características principales y las formas, quizá yéndome un poco más adelante hacia dónde crecen las personas, es si hacen aquello que les gusta, aquello que los entretiene. No, como dirían que en algún libro que leí alguna vez, aunque no me pagaran por hacerlo, lo haría. Entonces, esa es una de las principales características. A partir de ahí, los conocimientos, pues esto, los conocimientos sabemos que en un año son ya diferentes los conocimientos tecnológicos, no basta con, no es que van a saturarlos de conocimientos, si con eso van a estar los estudiantes o el recién egresado listo para adoptar a cualquier puesto. Realmente, pues yo soy de la idea y creo en eso, y así es como contrato a la gente y el perfil que buscamos en nuestra compañía, es gente que sepa investigar, que no se arredre entre los obstáculos, y gente también que busque profundizar en las cosas. No me interesa, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos de talentos que pueden haber. Esa es como la perspectiva general bajo la cual nuestra empresa ve el perfil de la persona que creemos que entre es personas con dinamismo y obviamente con mucha ética. Ahora, entrando ya al tema de los aspectos puramente tecnológicos, ya diciendo qué me gusta, qué no me gusta, cómo dividimos nosotros las funciones en las personas, nosotros, como les decía hace un momento, lo dividimos en sí expertos. ¿Por qué? Porque el tipo de cliente que tenemos, si bien se enfocan en un negocio, en el tipo de negocio de proveeduría de servicios, de diferentes servicios, nosotros el enfoque que tenemos es sí proveerle a nuestro cliente los expertos, gente experta que busque la excelencia en el campo, y ahí es donde dividimos nosotros. El experto en routing y switching, así fue como empezó la empresa en el ruteo IP, y así hemos ido penetrando en diferentes mercados, cada vez más el área de IP es mucho más prevalente en toda la industria, desde la evolución, antes eran solo los ISPs, ahora ya en la evolución de los operadores móviles, ya todo está convergiendo hacia esa tecnología. Tenemos expertos en IP, en routing y switching. Otra área que manejamos muchísimo es el área de seguridad, el área de seguridad de redes, que es algo muy importante, cada vez más clave, y que quizá ya no está restringido solamente a que, bueno, voy a poner un firewall y cosas de ese estilo, sino ya todos los elementos de las redes y de todas las redes de los proveedores de servicios son susceptibles de ser atacadas. Entonces, también tenemos expertos ahí. Son dos áreas bien diferentes. O sea, por ejemplo, yo soy muy pro del área de routing y switching, me encanta y todo, quizá por mi forma de ser, que yo soy unos y ceros, y el área de seguridad es algo como mucho más nebuloso, que a veces funciona, a veces no, que es un ataque, que es otro, y que las firmas y esto no. Yo soy unos y ceros, si el routing va para allá, va para allá, si está bien configurado y bien armado y bien diseñado. Bueno, pero también tengo que saber un poquito de eso, y mi gente también la separo por ahí. Y otra área también que es, es la de aplicaciones específicas para ya aspectos de optimización en las áreas de los proveedores de servicios. Esas son como las tres áreas megaáreas. Ahora, los tres puntos de entrada, ¿dónde entra? Coincido con Francisco en la parte de que el punto de entrada es el NOC, es un NOC porque es donde se van a topar con los problemas. Nosotros, pues, el punto de entrada siempre se les da una capacitación porque nuestro objeto es que lleguen al expertaje y ahí se va viendo hacia dónde perfilan los candidatos. Entonces, puede ser que les pregunte a uno de ustedes, ¿qué es lo que más le interesa del área? Pues, a mí me gusta el área de seguridad, pero a la hora de los golpes se ve que es muy bueno en otra área, en el área de aplicaciones. Y eso es lo que nos vamos dando cuenta para perfilar la evolución de cada persona. Y la evolución de cada persona la vamos perfilando no necesariamente a través de lo que va diciendo, sino a través de la asignación de responsabilidades. Asignamos nuevas responsabilidades conforme van avanzando en su desarrollo en la empresa, pero también, junto con las responsabilidades, nos ultra enfocamos en las competencias, competencias demostradas. Y, aunque sí requerimos que sean las competencias básicas, pues, son los graduados universitarios y además bilingües, también nos enfocamos muchísimo en las certificaciones de la industria, que esas, de alguna forma, pues, van garantizando que la persona tiene ese dominio, ese dominio experto. No basta con que reciban cursos, yo no me conformo con que les damos cursos, que les damos eso, pero en el perfil de crecimiento, para ir teniendo cada día más responsabilidad dentro de nuestra empresa y poder irles asignando diferentes conducciones en proyectos, y ya no solo resolver un problema u otro guiados, sí necesito yo y nos enfocamos muchísimo en que obtengan las certificaciones específicas. ¿Cuáles? Dependiendo, ustedes pueden, en la industria, hay muchísimas, hay unas que son dominantes de unos fabricantes, pero hay unas que son más generales, generales a nivel específicamente en temas de seguridad, pero sí, les digo yo, la forma de entrada normalmente es entrar a campo a realizar tareas más o menos sencillas, incluso hacemos parte del entrenamiento, son tareas ya resueltas que nos han dado algunos clientes y se les dan. ¿Cómo hubieras resuelto esto? A ver si coincide con la solución final que se dio. Muchas veces, a veces, la piedra de toque donde empieza uno a determinar quién es bueno, quién se le pueden asignar más responsabilidades y quién realmente puede crecer dentro de la empresa. Muchas gracias. Hace un poco tiempo, un par de años, he observado una incorporación de algunas áreas tecnológicas al área comercial. Específicamente quisiera que el ingeniero Argueta me mencionara cómo lo están haciendo en su empresa. Ok, mire, en Columbus tenemos un enfoque hacia el cliente. La demanda que presenta el cliente actualmente son servicios administrados. El mercado corporativo se está orientando a su core business. Ya el departamento de comunicaciones de un banco, por ejemplo, ya eso ya no existe. Existe un outsourcing para esos servicios. Entonces, ahí nos estamos enfocando nosotros. Tenemos, ahorita está muy de moda los servicios en la nube. Tenemos lo que es la continuidad de negocios. Tenemos que tener gente capacitada del área y operaciones del área técnica que trabaja ahora dentro del área comercial para poder dar ese soporte. Entonces, esa es la tendencia. Además de la conectividad, que es un servicio que ya básicamente no tiene tanta demanda, estamos dando esos servicios administrados, como la parte de seguridad, es muy importante, está muy de moda. También la parte de lo que es backup, la parte de virtualización. Tenemos bastante enfoque en la parte de virtualización. Lo que sucede muy a menudo, el disaster recovery, esta zona es una zona muy sensible a problemas naturales, entonces nuestros clientes se preocupan para tener una replicación en otros países. Entonces, nosotros estamos dando ese tipo de servicios, aparte de los servicios tradicionales, como mencioné, de internet, datos, voz. Ok, gracias. Me tocaba este tema, precisamente por la iniciativa del ingeniero Sánchez, de mencionarnos de que aquí tiene a dos de sus clientes. Entonces, cada vez lo he visto en algunas empresas, de que en la parte comercial, se requieren gente especializada, puesto que los clientes están especializados. Y es lo que mencionaba el ingeniero Argueta. Entonces, es un rubro adicional de trabajo en los cuales está la incorporación de los ingenieros, también en sus áreas especializadas. Ok, seguidamente quisiera a nuestros invitados, leerles cuál es el perfil que nosotros decimos que estamos sacando, el perfil de los ingenieros en telecomunicaciones. El ingeniero Sánchez mencionaba, igual el ingeniero Flores, otros aspectos, no sólo de conocimientos. Es decir, que nosotros igual en Unitec, nosotros hablamos de que el perfil del egresado, el ingeniero que está egresando de acá de Unitec, tiene otros aspectos adicionales al conocimiento. Nosotros los ingenieros tendemos mucho al conocimiento, pero los tres, lo han mencionado aquí, el conocimiento es importante, pero existen los otros valores también, que se miran ya estando en el mercado laboral. Ok, nosotros decimos, en el área de conocimiento, en nuestros planes, decimos que al finalizar la carrera, los graduados de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, deberán dominar los siguientes conocimientos. Uno, teoría electromagnética para el tratamiento y propagación de ondas y transmisión de potencia. Dos, teoría electromagnética de fibra para el tratamiento y la propagación de las señales de fibra óptica y cálculo de enlaces. Tres, medios de transmisión para el diseño de sistemas de microondas, sistemas de enlaces, sistemas de control, procesamiento de señales, así como la configuración de equipos electrónicos aplicados en telecomunicaciones. Cuatro, sistemas de comunicación, telefonía, digitalización de datos, sistemas de conversión de datos, protocolos para transmisión de datos, antenas, radares, sistemas de comunicación vía satélite y celular. Cinco, conocimientos especializados en redes, configuración y especialización de equipos de ruteo, redes de área local, redes de conexión de datos. Seis, conocimientos especializados en equipos de interconexión para redes de área metropolitana y área local. Adicional a esta área de conocimientos, en UNITEC nosotros decimos que tienen varias habilidades y destrezas. La destreza de la utilización de la tecnología de información, el discernimiento para tomar decisiones acertadas, habilidad para dirigir el trabajo en equipo, habilidad para mantenerse actualizado en el campo de las telecomunicaciones, como ya lo mencionaba, habilidad en el manejo de los sistemas de comunicación y discernimiento para la adquisición de tecnologías y el equipo necesario para el montaje de empresas de telecomunicaciones. Adicionalmente, nosotros decimos que en el perfil de ingreso tenemos varios, capacidad profesional, creatividad, motivación al logro, liderazgo, ética, estos son los valores, identidad con la realidad nacional y contextualización regional e internacional. Esa es la idea precisamente por la cual hemos traído aquí estas empresas regionales, una muy grande también en el servicio de telecomunicaciones. Quisiera, por favor, ahora preguntarles, primero, consideran que ese es el perfil adecuado que ustedes están esperando de un profesional. Así es que. Yo te diría, en términos generales, sí, tácticamente. Sin embargo, ojo que hay una trampa, y la trampa es la siguiente, creo que lo había mencionado ya Tito, que la tecnología cambia muchísimo. Yo te podría poner ejemplos, por ejemplo, cuando yo fui a mi maestría a España, vi algunos aspectos de sistemas de telecomunicaciones que si nos vamos a ver hoy, están desactualizados. Sí, por tanto, la trampa es, ojo, la adquisición de conocimientos como tal es sumamente valiosa y, por supuesto, yo recuerdo mis clases de física en la universidad y seguramente yo sería un profesional sumamente distinto al cual soy hoy si no hubiera tomado esos cursos. Toda la formación matemática. Si me pregunto en mi día a día cuánto utilizo de todo eso que está ahí, muy probablemente diría menos de un 5%. O sea, no estoy haciendo cálculos de enlace, típicamente, en un día de mi trabajo cotidiano. Bueno, no estoy evaluando aspectos de termodinámica, de un semiconductor o cosas por el estilo. Eso no forma parte del día a día. Por supuesto que todo el discernimiento y la apertura mental que da el hecho de la formación físico-matemática como tal es sumamente valioso. Quizás para tratar de estructurar un poquito más este comentario, mencionarles que si hay un reto que ustedes tienen mientras están en la universidad, es no tanto aprender conocimientos específicos, que insisto, es bueno, es valioso. Sin embargo, el gran reto que tienen ustedes ahora que están en la universidad es aprender a aprender, lo cual no es trivial. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia demasiado rápido. Normalmente uno nunca puede llegar a ser experto en todo. En todo caso va a conseguir cierto nivel de expertise en una materia específica, pero se va a dar cuenta de que lo que aprendí hoy me va a servir el próximo año y con suerte dos más. Sin embargo, lo que sí seguramente me va a aportar un enorme valor como profesional es el hecho de tener la capacidad de renovarme. Por eso yo creo que es muy valioso toda la segunda parte del listado de habilidades que mencionaba, que dentro del contexto del management típicamente se suele caracterizar como soft skills o competencias suaves, con traducción literal al español, que va mucho más allá del mero conocimiento tecnológico per se. Eso es básicamente cómo nosotros nos adaptamos al entorno cambiante que vamos a tener que enfrentar como profesionales. Difícilmente nosotros podemos aspirar a ser profesionales de éxito si somos del tipo de alguien que aprende algo y creyó que con eso se va a defender para toda la vida. Eso no es así. Normalmente tenemos que estar sujetos a un proceso de renovación constante en aras de podernos ambientar o adaptar a un entorno sumamente cambiante, que es la única característica común de todo el desarrollo tecnológico que estamos teniendo. Gracias. Creo que todos aquí opinamos, otros cuatro y varios, opinamos que son muy acertadas las observaciones, puesto que nuestra tecnología, y todos lo sabemos, es muy cambiante. No es nuestra tecnología, sino que todos los campos de la ingeniería son muy cambiantes. Entonces, muy acertado. Quisiera preguntarle al ingeniero Argueta. Una vez, por lo que acaba de mencionar el ingeniero Flores, una vez que entró el ingeniero a la empresa, entró, por supuesto, como algunos quejan, lo primero que lo ponen es a estudiar. Estudiar algo específico, primero porque no se le tiene toda la confianza, por suerte tenemos ahora los campos de proyectos y la práctica profesional, que es el primer enfrentamiento, digamos, que para algunos es un choque, para otros es muy suave, esa transición entre estudiante y ser profesional. Entonces, eso es lo que buscamos precisamente con eso. Pero quisiera preguntarle al ingeniero Argueta, una vez que ha entrado un ingeniero en la empresa, qué es lo que hace la empresa, qué le pide, qué le pide que estudie, qué le pide que especialice, qué le pide que siga, para que crezca profesionalmente. Un dato, un dato que es interesante, el 80% de los ingenieros que trabajan en Columbus son egresados de UNITEC. ¿Por qué? Porque creemos en el egresado de UNITEC. El egresado de UNITEC tiene muchas competencias que ya lo mencionaron, que realmente las empresas deseamos, pero no basta con eso. En el aspecto de globalización, el ingeniero ahora compite con extranjeros. O sea, UNITEC a nivel local es la mejor universidad. Pero los egresados también en el mercado laboral vienen a tener competencia con extranjeros. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que además de salir con los conocimientos de la universidad, tiene que estar en permanente actualización. La tecnología cambia, ya lo hemos hablado. Y las empresas ponen de su parte. Las empresas cuando llegan un egresado lo capacitan en su área. Lo primero que hacemos, le damos una inducción, tratamos de ver sus fortalezas, sus debilidades para poderlas mejorar. Luego, dependiendo del desempeño, él puede optar a un mejor puesto. Y así va escalando, ¿verdad? Pero no se garantiza la permanencia, por ejemplo. Lo que quiero decirles es que la competencia es permanente. Por ejemplo, en mi empresa, que es una empresa cooperativa, las plazas disponibles en Honduras están siendo vistas por todos a nivel de toda América. Y con la situación económica mundial, pues, ingenieros de otros lados vienen a vivir acá a trabajar, ¿verdad? Entonces, sí es un tema que sí tenemos que hablar, lo que considero conveniente, de que el egresado no se debe conformar, debe, aparte, como decía, bilingüe, que ya por default debe ser bilingüe, tiene que estarse capacitando constantemente, ¿verdad? Mejorándose una maestría, complementando una maestría y si es posible un doctorado, ¿verdad? Para poder continuar en el mercado laboral de tener comunicaciones. Muchas gracias. José, Ingeniero Sánchez. Bueno, yo firmo lo que dicen. Quería hacer una pregunta. No, no, no. Más bien, ¿qué diferencia encuentras o miras en un ingeniero, tú estás radicado en Guatemala, ahora tenemos similar nivel de educación aquí en Centroamérica, algunos, algunos estamos trabajando más por dar mejor producto y otros se estabilizan, pero tú que pasas mucho en el área, en la región Centroamericana, en Sudamérica, Estados Unidos, quisiera que nos hablaras a ver cuál es tu experiencia de la forma de trabajo, los conocimientos y todo, ya de una forma regional, hablando de los que tú trabajas a diario en Guatemala o los que trabajas aquí en Honduras o los que miras en el área de tus clientes aquí en Honduras con los otros ingenieros, hay diferencias, no hay diferencias, ¿qué esperas que se mira de un lado o de otro? Bueno, pues, esto me recuerda a la pregunta del dulce de leche, siempre iba uno a Venezuela, te va a llevar a adorar el dulce típico de Venezuela, ok, un dulce de leche, ok, en México, el dulce típico de México, dulce de leche, Perú, lo mismo, y en Guatemala, en Antigua Guatemala, le dicen las canitas de leche, y yo digo, bueno, por lo visto es típico de todos, ¿no? Todos nos parecemos, entonces, en Latinoamérica o el segundo himno más bonito del mundo, siempre es el de nuestro país, parece que eso todos lo decimos, lo único que estamos de acuerdo es que la Marseillesa es el mejor, pero bueno, hay muchísimas similitudes, todos están a nivel latinoamericano, yo no encuentro mayores diferencias, casi en todos los países enfrentamos los mismos retos y creo que enfrentamos esos mismos retos a nivel latinoamericano porque, como decía un libro, la portada de un libro que la tengo por ahí, nosotros somos lo más parecido a los estados desunidos de Latinoamérica, cada país es como una isla, sea Colombia, sea Perú, es una isla y en Centroamérica somos islitas más chiquitas, ¿no? Y eso fomenta a que cueste mucho encontrar, y esto es común en todos lados, gente especializada, expertos de verdad, cuesta mucho porque el mismo mercado nos lleva a ser generalistas, no hay suficiente como mercado, volumen de negocio en un solo país y este, hablo, quizás se salvan de eso Brasil y México, quizás se salvan de eso, del mundo, del mercado laboral que nos invita a ser generalistas, a los ingenieros, quizás esa es la parte que ha representado pues, el éxito hasta cierto punto de la parte de nuestra compañía, que lo que hicimos fue una unidad centralizada que en el cual atendemos los proyectos en toda Latinoamérica, ¿por qué? porque es muy difícil conseguir, sí puedo conseguir a alguien que se vuelva experto y pagarle como experto, pero el problema de eso está en que yo puedo hacer eso en Honduras, pero se me acaban los proyectos en Honduras para pagarle lo que le pago al experto, ¿no? Entonces, tengo que tener una unidad centralizada. Entonces, si me preguntás las similitudes, pues, en todos lados tenemos los mismos retos, los retos que pienso yo es que los ingenieros nos volvemos y se vuelven en general muy generalistas, muy generalistas y no hay oportunidad de volverse expertos en un área, ¿verdad? Y como naturaleza y eso por naturaleza es de la mentalidad del ingeniero, ustedes están estudiando ingeniería y nosotros estudiamos ingeniería y uno de nuestros principales drivers es como el dominio y el mastership de algo, de un área y eso nos llena mucho y si en una oportunidad sin un trabajo no tenemos ese dominio, de alguna forma ya estamos como un poquito en contra porque, pero entonces ahí es donde viene la cosa, creo yo que ese es el principal reto, la principal similitud y la principal diferencia. Ok, gracias. Bueno, ahora quisiera, ya ustedes hablaron de todo, cuando uno se siente feliz hablando de lo que hago, cómo lo hago, qué hace mi compañía, y ahora los quiero traer a la escuela, aquí, aquí donde estamos. ¿Qué piensan ustedes que pudiéramos hacer nosotros como universidad adicional a lo que estamos haciendo? Por ejemplo, preguntaba, hay muchas áreas, muchas especializaciones, después las empresas siguen especializando a su personal, buscándole cuáles son, cuáles son sus, lo que le gusta, dónde es mejor, algunos no se ubican, otros tienen que salirse, retirarse, exactamente, ya vimos que todo lo que nosotros estamos enfrentando es regional, es regional, es lo mismo, tenemos retos similares aquí, como en Bolivia, como en Estados Unidos, todo es, todo es muy similar, solamente destaca realmente el desarrollo personal y el sacar esos valores. Gracias por ver el video.